En nuestra sesión de viaje interior, hoy, quiero invitarte a embarcarte en una exploración personal profunda. Permíteme guiarte con una pregunta que resuena en el núcleo de nuestra experiencia. ¿Cómo puedes, con la sabiduría y aprendizajes que posees ahora, sanar las heridas de tu pasado y anclar tu ser en un estado de paz y comprensión? Imagina por un momento que cada recuerdo, cada experiencia pasada, es una semilla en el jardín de tu existencia. Algunas de estas semillas han brotado, ofreciéndote lecciones valiosas, mientras que otras permanecen ocultas a la espera de ser descubiertas y nutridas por tu comprensión actual. Hoy, te ofrezco la llave para regar estas semillas olvidadas con la sabiduría que ahora habita en ti, transformándolas en fuertes pilares de crecimiento y autoconocimiento. Este proceso no solo promete sanación y liberación personal, sino que también tiene el poder de impactar positivamente en tu entorno, influenciando incluso a futuras generaciones. ¿Estás listo para este viaje transformador hacia una vida de mayor plenitud y serenidad? Te invito a sumergirte en esta experiencia, dejándote llevar hacia la sanación y el descubrimiento personal. Déjame que te gué. Soy Jordi de Mente Consciente. Empecemos. Ahora, te invito a centrar toda tu atención en el ritmo de tu respiración. Voy a pedirte que realices inhalaciones profundas y pausadas. Aspira aire lentamente por la nariz, contando de forma serena hasta cuatro. Mantén esa respiración brevemente, capturando un instante de quietud, antes de exhalar con suavidad por la boca. También hasta el cuatro. Permite que cada inhalación te envuelva en una ola de calma y que cada exhalación disipe tensiones y preocupaciones. Prosigue con esta práctica respiratoria, permitiéndote sentir cada vez más liviano con las inhalaciones y con las exhalaciones, liberando cualquier pensamiento o distracción que haya marcado tu día. Imagina que con cada ciclo respiratorio te sumerges en un estado cada vez más profundo de paz y tranquilidad interna. Mientras mantienes este flujo consciente de respiración, te invito a visualizar un espacio de serenidad absoluta. Este lugar puede ser un recuerdo de algún rincón pacífico que hayas visitado, un escenario natural de inmensa belleza, o incluso un santuario imaginado que represente para ti la máxima expresión de tranquilidad. Observa con detalle los colores de este lugar. Absorbe los sonidos que lo pueblan. Siente las texturas y temperaturas. Este será tu refugio personal a lo largo de nuestra sesión. Aquí, con tu respiración guiándote hacia niveles más profundos de relajación, comienzas a preparar tu mente y cuerpo para la experiencia transformadora de la hipnosis. Recuerda que, a pesar de seguir esta guía, permaneces en total dominio de la experiencia, con la libertad de pausar o finalizar la sesión en cualquier momento, si así lo prefieres. Continuemos con esta respiración profunda y consciente por unos minutos más, permitiendo que cada inhalación y exhalación te lleve a un estado de relajación aún más profundo. Ahora que te sientes relajado y seguro en tu refugio personal, vamos a adentrarnos más en el estado de hipnosis. En esta fase de la sesión te acompañaré en un viaje mental que facilitará tu acceso a un nivel de conciencia más amplio y receptivo. Vuelve a centrarte en tu respiración. Con cada inhalación, profundiza tu estado de relajación. Con cada exhalación, siente como la tranquilidad se hace más palpable. Imagina ahora que ante ti se presenta una escalera, símbolo de tu descenso hacia un estado de conciencia más íntimo y profundo. Pronto comenzarás a bajar por ella y con cada peldaño que desciendas, experimentarás un mayor nivel de paz y serenidad. Inicia el descenso. Con cada paso, sumérgete más en la relajación. Con cada nivel que bajas, tu mente se aclara y tu cuerpo se suelta. Descienda. Desciende lentamente, contando los escalones hacia atrás. 10, 9, 8. Siente como la relajación se intensifica con cada número. 7, 6, 5. Cada paso te acerca más a un profundo estado de calma. 1, 4, 3, 2. Ya casi alcanzas el final en un estado de paz completa. 1, ahora estás al pie de la escalera, plenamente sumergido en una profunda hipnosis. En este estado de receptividad total, tu mente está abierta a explorar y sanar. Aunque te encuentras en un lugar de gran tranquilidad y apertura, mantienes el control total, listo para adentrarte en tus recuerdos. Visualiza que te encuentras en un corredor con puertas a cada lado. Cada una de estas puertas simboliza distintos momentos y memorias de tu vida. Con mi guía tendrás la oportunidad de seleccionar una puerta, abrir y explorar un recuerdo con el propósito de comprenderlo y sanarlo. Recuerda que estás en un entorno seguro y que controlas completamente esta experiencia. Si en algún momento deseas retirarte, puedes volver a tu espacio seguro o ascender por la escalera, saliendo del estado hipnótico. Prepárate para avanzar hacia la sanación y el autodescubrimiento, mientras exploramos tus memorias juntos. Ahora, habiendo alcanzado una profunda serenidad y situándote ante el umbral de tus memorias, es el momento de definir con claridad nuestra intención para este viaje introspectivo. La intención actúa como nuestra brújula interna, orientando tu mente subconsciente hacia la sanación y comprensión profunda. Dedica unos segundos para reflexionar sobre el propósito que te motiva a emprender esta sesión de hipnosis. Tal vez busques sanar emociones pendientes, entender mejor ciertos aspectos de tu vida pasada, o redescubrir momentos que se han desvanecido en tu memoria. Sea cual sea tu motivación, concéntrate en ella con todo tu ser. Imagina ahora esa intención transformándose en una radiante luz o energía que brota desde tu corazón, simbolizando tu anhelo de sanar, comprender y encontrar paz. Observa como esta luz se intensifica y expande con cada respiración, iluminando tu camino hacia adelante. Con esta luz, como tu guía, vuelve tu mirada hacia las puertas de tus recuerdos. Es posible que una de ellas te llame la atención más que las demás, resonando con la vibración de tu intención. Confía en tu intuición para elegir la puerta que hoy abrirás. Deja que este proceso fluya naturalmente, sin esfuerzo. Antes de avanzar, recuerda que te encuentras en un espacio seguro y protegido, listo para el crecimiento y la sanación. No hay nada aquí que pueda dañarte. Eres un testigo de tu viaje, con la libertad de regresar a tu refugio seguro en cualquier instante. Cuando sientas la llamada, acércate a la puerta seleccionada. Enhala, toca el pomo y siente cómo se establece un vínculo con ese capítulo de tu vida. Respiremos juntos profundamente, preparándonos para cruzar el umbral. Inhala y exhala. Respiremos juntos. Al abrir la puerta y entrar en tu recuerdo, permítete ser completamente receptivo a la experiencia, observa los detalles que emergen, colores, sonidos, emociones, aquí eres un observador seguro con el propósito de entender y sanar. Amén. 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 A medida que te adentras en este recuerdo, acoge cualquier emoción o pensamiento que surja con compasión y comprensión. Ahora cuentas con una mayor madurez y perspectiva, capaces de ofrecerte una nueva visión sanadora. Si te encuentras ante dificultades o dolor, recuerda que puedes tomar distancia en cualquier momento, observando desde un lugar seguro donde nada puede perturbarte. Mantén el control y ajusta tu experiencia a tu confort. Amén. 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 y aceptación. Tómate el tiempo necesario en este espacio, sin prisa. Cada instante es una oportunidad para la introspección y la curación. Respira con tranquilidad, permitiéndote sentir y procesar a tu ritmo. Respira con tranquilidad, permitiéndote sentir y procesar a tu ritmo. Cuando decidas volver, agradece por las enseñanzas y la experiencia. Recuerda, puedes regresar siempre que lo desees. Ahora, dirígete hacia la salida, cruzando de nuevo el umbral hacia el corredor de tus memorias, acercándote paso a paso a tu conciencia habitual. Altyazı M.K. Al llegar, respira hondo y a tu propio tiempo, abre los ojos en tu espacio seguro. Date un momento para registrar cualquier insight o emoción experimentada, si así lo prefieres. Has vuelto al corredor de tus recuerdos, cerrando la puerta de esa experiencia detrás de ti. Este momento es crucial para asimilar las vivencias y enseñanzas recogidas. Un paso importante en tu camino de sanación. Respira profundamente, absorbiendo con cada inhalación la sabiduría y claridad adquiridas. Con cada exhalación, libera cualquier vestigio de pesar que pueda persistir. Respira profundamente, absorbiendo con cada inhalación. Visualiza ahora una envolvente luz de sanación y fortaleza. Esta luz simboliza tu capacidad para sanar y evolucionar a través de tus experiencias. Siente cómo te llena de paz y fortaleza interior. Recuerda, el proceso de sanación es un viaje continuo. Las revelaciones de hoy son avances significativos en tu camino. Conserva esta sensación de progreso y optimismo. Para guiarte suavemente de regreso, desde la profundidad de la hipnosis, a tu estado de conciencia plena y habitual, vamos a realizar una cuenta regresiva, simple y directa. Esta cuenta actuará como un puente, reconectándote con el aquí y ahora, asegurando una transición fluida y reconfortante. Prepárate para comenzar, asegurándote de que estás cómodo y listo para reintegrarte a tu entorno presente. 5. Respira hondo, llenando tus pulmones de aire fresco y limpio. Siente cómo este aire comienza a despertar tu cuerpo, trayendo energía a cada célula. 4. Empieza a mover suavemente tus dedos de las manos y de los pies, reintroduciendo movimiento a tu cuerpo. 5. Nota cómo cada movimiento te trae más cerca a la superficie de tu conciencia. 6. Toma conciencia de los sonidos que te rodean, permitiendo que el ambiente de tu espacio seguro comience a llamarte de vuelta, cada sonido te guía hacia el presente. 7. Haz una inhalación más profunda y al exhalar siente cómo te acercas aún más a un estado de alerta y apertura. 8. Estás casi completamente reintegrado a tu conciencia plena. 9. Abre los ojos, regresando completamente al aquí y ahora. 10. Tómate un momento para orientarte, sintiendo el soporte firme debajo de ti y observando tu entorno. 10. Bienvenido de vuelta. 11. Tómate unos instantes para ajustarte, estirándote si lo necesitas y bebiendo agua para hidratarte. 11. Cuando te sientas listo, continúa con tu día, llevando contigo la serenidad y las perspectivas adquiridas durante tu experiencia de hipnosis. 12. Recuerda, este es sólo el comienzo de tu viaje de sanación. 12. La hipnosis de regresión es una herramienta poderosa, pero es sólo una parte de un proceso más amplio de crecimiento personal y emocional. 13. Ahora que has regresado completamente al presente y has integrado las experiencias de tu sesión de hipnosis, es momento de reflexionar y cerrar este viaje. 14. Este es un paso crucial para consolidar tu proceso de sanación y llevar contigo todo lo que has aprendido y experimentado. 15. Primero, quiero felicitarte por el valiente trabajo que has realizado hoy. 16. Explorar los recuerdos y sanar las heridas del pasado requiere coraje y compromiso. 16. Cada paso que has dado en esta sesión es un testimonio de tu fortaleza y tu deseo de crecimiento personal. 17. Ahora, te invito a reflexionar sobre tu experiencia. 17. Puedes preguntarte 17. ¿Qué sentimientos o pensamientos surgieron durante la sesión? 18. ¿Hubo algún mensaje o lección particular que resonó contigo? 18. ¿Hubo algún mensaje o lección particular que resonó contigo? 19. ¿Hubo algún mensaje o lección particular que resonó contigo? 20. ¿Hubo algún mensaje o lección particular que resonó contigo? 20. ¿Hubo algún mensaje o lección particular que resonó contigo? 21. ¿Hubo algún mensaje o lección particular que resonó contigo? 21. ¿Hubo algún mensaje o lección particular que resonó contigo? 21. ¿Hubo algún mensaje o lección particular que resonó contigo? 22. ¿Hubo algún mensaje o lección particular que resonó contigo? 22. ¿Hubo algún mensaje o lección particular que resonó contigo? 22. ¿Hubo algún mensaje o lección particular que resonó contigo? 22. ¿Hubo algún mensaje o lección particular que resonó contigo? 22. ¿Hubo algún mensaje o lección particular? Procesar verbalmente o por escrito puede ayudarte a integrar aún más tus experiencias. También es importante recordar que la sanación es un proceso continuo. Lo que has experimentado hoy es solo una parte de tu viaje. Sé paciente contigo mismo y permite que las revelaciones y las sanaciones se desarrollen a su propio ritmo. Antes de concluir, quiero recordarte la importancia del autocuidado. Después de una sesión como esta, es común sentirse emocionalmente sensible o fatigado. Tómate tiempo para descansar, beber agua y hacer actividades que te nutran y te reconforten. Si sientes la necesidad de explorar más o hablar sobre tu experiencia, considera la posibilidad de buscar el apoyo de un profesional de la salud mental. La hipnosis de regresión es una herramienta poderosa, pero a veces puede ser útil complementarla con otras formas de terapia. Gracias por permitirme guiarte en esta experiencia de hipnosis. Espero que te haya proporcionado insights valiosos y un paso adelante en tu camino hacia la sanación y el bienestar emocional. Recuerda, el viaje de la sanación es personal y único, y cada paso que das es un avance hacia una mayor comprensión y paz interior. Nego faculty. Nosotros los dos. Consentos más... De una solar de la sanidadść... Al final del final del mundial. ...ales ver los que nos han hecho trabajos en parte de particular potes Amén. 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 Amén.